Ella es María Victoria Alcaraz, tiene 53 años y es de Peribeboi. Es ama de casa y empezó a cantar a los 30 años. Tener su propia casa es su más grande anhelo. Le gusta mucho compartir con amigos y salir de fiesta. Tiene 7 hijos. Es fan de Marisela y de Lazada. Hoy nos canta este buen tema. ¡Dale con todo! Me he quedado de repente y absolutamente cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras que tú acelerabas. Y brusca decisión. Nada, no me dices nada. Tan solo querida. Esto es un adiós. No sé si el amor no irá. Ah, mi vida. Pero tú ya no me escuchas. Da vuelta la cara y me de gozo. No sé si el amor no irá. Epa, muy.